¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo del cual me habéis preguntado un montón y es que hablase sobre mis básicos de labios de verano Antes de nada quiero aclarar que sí, os voy a enseñar 5 labiales, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que desde hace 3 meses, ¿vale? No he comprado nada de maquillaje, los hauls que vais a ver son de compras pasadas He vetado totalmente la compra de labiales porque tengo un montón y realmente son de los productos que menos gasto entonces he optado por no comprar más labiales Y bueno, hoy os traigo los 5 labiales que más estoy utilizando este verano La verdad que todos, los voy a enseñar todos realmente, los utilizo un montón Y la verdad que estoy encantada y bueno, como siempre Bueno, siempre, sí que es cierto que he recibido algún comentario en plan Pues mira, ¿por qué no haces uno de tus labiales de verano? Tus básicos de labios y todo eso Entonces he decidido, pues bueno, hacer un vídeo sobre mis 5 labiales más utilizados en verano ¿De acuerdo? Así que si os apetece quedaros a ver el vídeo, ya sabéis ¡Empezamos! Bien, para comenzar, uno de los labiales que creo que ya habéis visto por activa y por pasiva y por lo siguiente y en el blog, que os dejo la dirección aquí abajo Es este labial, el 185 de María Galán Es, de hecho lo llevo ahora mismo Es un labial con protección solar, un 15 La verdad que me gusta muchísimo Deja un aspecto de boca mordida Da un aspecto súper jugoso al labio Y la verdad que estoy muy contenta Lo utilizo también para la playa porque lleva factor solar Entonces, bueno, la verdad que me encanta llevarlo Porque hidrata mis labios Los trata también, ¿de acuerdo? Porque lleva aceites y omega 3 y omega 6 Que lo que hace es, pues bueno Suavizar un poco lo que son los labios Y rellenar esas pequeñas líneas que pueda ver Aportándoles muchísima, muchísima nutrición Este lo podéis encontrar en la web de Esperanza Moreno EsperanzaMoreno.es De acuerdo, lo dejaré aquí abajo Y si no ya sabéis que en el blog tenéis una entrada Y tenéis las direcciones, perdón De donde podéis conseguirlo Y nada, que lo recomiendo un montón El precio creo que son unos 14 euros y pico Unos 15 aproximadamente Y lo recomiendo muchísimo Y a las que me conocéis más personalmente Sabéis que no me lo quito Pero bueno Vamos a seguir con otro labial Otro labial que utilizo muchísimo Desde que lo compré Es este Lip Tint de Belle Es en el tono 6 Ahí lo tenéis A ver si se verá bien Bueno, es el más morado de todos Me encanta Me encanta la duración Me encanta el acabado Obviamente es un tinte Y deja el labio un poquito reseco Pero bueno Poniendo un poco de vaselina Un poco de cacao Un poquito de cualquier cosa Enseguida el labio va al sitio Dura un montonazo El color es súper pigmentado Y a mí que me gustan los morados Sí que es cierto que Quizá no me los pongo todo lo que me gustaría Porque no tengo labios Los tengo muy pequeños Y evito poner tonos oscuros Porque no me gustan mis labios Entonces Sí que es cierto que Las veces que lo pongo Todo el mundo me pregunta Dios, qué labial lleva Está, no sé qué Que es súper morado Me gusta mucho Dios, se ve súper cañero El color Vale, pues es este Y este yo lo compré En Refán En Murcia Un saludo Un besito con Ángel Que me costó unos 6,95 Mata mí Si lo digo mal 6,95 aproximadamente Y bueno, la verdad que Yo estoy encantada de poner Me gusta muchísimo Hay en más colores Pero como tengo tantos Tantos labiales De tantos colores Me tiré a por este Que era el que más me gustaba Y la verdad que Que fue todo un acierto Sinceramente Bien Ahora yéndonos Una gama un poquito más natural Vale Os voy a enseñar mi labial Por excelencia Sé que no es low cost Pero Es que es Mi labial favorito Es el que más me gusta Es el Patisserie de MAC Creo que es Un básico Es un labial precioso Tiene una textura Muy 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 jugosa Es muy natural Te permite combinarlo Con cualquier opción Con cualquier look Con cualquier maquillaje Es un tono nude Pero que no mostaja Para nada el labio Si a mí me dicen hoy Por hoy 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 en día Elegir una barra de labios Solo una ¿Vale? Aunque fuese clarita Yo elegiría esta Seguro Porque es que Me encanta No sé A ver Si me dieran elegir dos Elegiría un rojo Y este Pero si me dieran elegir Solamente una Es de las pocas barras Que he gastado Y he vuelto a comprar Porque se me ha gastado Utilizarla De la poca no Es la única Entonces Eso pues Lo dice todo No sé Es preciosa Es un color Estupendo Volvería a repetir Una de mil veces El precio Pues ya no sé Como estarán Los labiales de MAC Porque yo los recojo Con el Back to MAC Entonces pues Es que 17 18 La verdad que no lo sé No tengo ni idea Perdonarme Pero hace mucho tiempo Que no compro Labiales de MAC Bien Ahora vamos a poner Un tono un poquito más coral Más veraniego Más de ahora ¿No? Entonces Para esa ocasión Y que me apetece Ir un poquito más subida De labios Siempre escojo un coral Y un coral De los que hoy por hoy Se puede decir Que es mi favorito Es este de Inglot Es en el tono 104 Es un coral precioso Con un subtono más salmón No sé Es un tono que a mí me gusta mucho Creo que a cámara Lo estáis viendo rosa Pero para nada O sea No Es un tono ya Ya os digo El subtono sí que es rosa Pero no deja de ser coral ¿De acuerdo? No sé Es precioso Pigmenta mucho Duran un montón No sé Son labiales que me gustan muchísimo Pero lo mismo Este es de la nueva condomina ¿Vale? Pero en Madrid Lo podéis encontrar ahora En Fuencarral ¿Vale? Ya no está en la calle Princesa No sé si en Canarias hay otro Y en Zaragoza hay otro Y en Barcelona hay otro Bueno Que lo podéis encontrar En varios puntos Y la verdad que yo Con este labial Estoy encantada Me gusta muchísimo Y tiene un color precioso Ahora de cara al verano Y el precio pues La última vez Que yo pregunté Y me interesé por una barra Ahí Y hacía dos años Dos años ahora Por ahí Por ahí Creo que estaba en 11,95 O sea que algo habrá subido seguro Y más en Inglot Sobre todo en el de Murcia Que yo no sé Sube los precios Baja los precios Un poco cabos Pero bueno Y ya por último Para finalizar Requete escuchadísimo Ya lo tenéis Requete Aburríos Ya tendréis que tarde Que os enseñe este labial Pero es mi rojo Por excelencia A día de hoy Lo compré en mayo Y ya me queda súper poquito Yo no sé Es de las pocas barras También que he terminado Y es el Velvet De Bourjois El tinte Es el 08 Este lo compré En Primor Por 9,95 Si no me equivoco Pero lo vi en Sephora También Y lo vi por 13,95 Una disparate O sea Un disparate Un robo Armado A mano armada En toda regla Porque 4 euros De diferencia Ya no es que este en Primor A ver que yo sé que en Primor Las cosas están más baratas Sé que aquí en Murcia no hay Pero sé que en Madrid Pues no de los que tenéis Sé que es cierto Que las cosas están más baratas Pero que haya 4 euros De diferencia De Príncipe Pío A Gran Vía Venga por favor O sea Me parece un disparate Sinceramente A mí Vale Esto es mi opinión Pienso que 4 euros Es mucho dinero En una misma ciudad Porque aunque yo tenga que coger Un metro y un Príncipe Pío Me aburro sus 4 euros Yo si estuviera ahí Lo haría Es que No sé Pienso que Que es muchísimo Es que es mucho Es que estoy dándole vuelta Pero es que es mucha diferencia Y es que en otros productos También he visto muchísima diferencia En por ejemplo Las protecciones solares De Hawaiian Tropic Hawaiian Tropic Sí Yo la compré en Primor Por 9,99 Y las estoy viendo en Mercabana Por 14,90 Es que son Es muchísimo dinero De diferencia No sé Me parece un disparate Sinceramente Pero bueno Que no me enrolla lo que iba Que es mi labial favorito Por excelencia La verdad que estoy encantada con él Que repetiré Si o si o si o si o si Espero que no sea una edición limitada Porque creo que están muy conseguidos Tienen muy buena pigmentación Muy buena duración El color sí queda Estupendo Sí que es cierto Que no deja de ser una textura empolvada Una textura mate Pero me encanta Me encanta Me aguanta un montón Y estoy súper contenta con ellos Aparte no mancha Testado Y nada chicas Ese ha sido el vídeo Que espero que no Se os haya hecho muy largo Que lo he hecho más que nada Porque me lo habéis pedido Porque sí que es cierto Que he visto muchos canales En plan Mis top 5 iluminadores Mis top 5 de polvos Mis top 5 de bronceadores Mis top 5 de labiales Pero esta semana pasada Coincidisteis varias chicas Me escribisteis e-mails Y me lo dijisteis varias chicas Y dije pues mira Voy a hacerlo Y bueno Como sois vosotras Las que los veis Las que queréis ver contenido Pues vosotros os mandáis Yo mando Pero vosotras tomáis las decisiones ¿No? Así que nada Que muchísimas gracias por estar ahí Que os mando un besito enorme Y que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Al vídeo gordo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!